Bueno, hay que hablar de Pedro Milans. Este tipo se ha bancado todas. Fue suplente del vasco Aguirre Garay. Y no el vasco del 2010, el vasco que no te trepaba una banda. Que se quedaba, que se iba, que Aguirre no lo iba a tener en cuenta, que lo iban a vender. Este año le pusieron tres laterales por encima, porque Bayron Castillo iba a ser el titular, Camilo Mallada el suplente, y él era el tercero. Que se iba, que se quedaba, que jugaba en reserva. Pero ahí está, sobreponiéndose y demostrando que es un lateral de equipo grande y tiene mucho por crecer. Claro con la subida, bien en la marca, gana arriba, gana abajo, claro con la pelota. Es un jugadorazo Pedro Milans. Y bueno, el hincha lo está reconociendo. Yo puedo decir que fui uno de los que dije siempre que me parecía un jugadorazo. Lo banqué siempre. Y bueno, ahí está él. Hoy le tocó bailar con las peores nuevamente. Marcar a Bruno Enrique, marcar a Gabigol, marcar a Leo Pereira, a Alexandro, a Plata. Porque todos se iban a la banda de Pédico, pero él firme le ganaba el duelo, sea físico o sea por arriba. Aparte es un jugador constante. De rinde 7, 6 puntos todos los partidos. Siempre está, no se lesiona, no se hace amonestar, no se hace expulsar. Es un jugador muy correcto. La verdad, en el barco siempre de Don Pedro Milans, que está demostrando ser un lateral derecho del carajo. Los leo en comentarios, amigos. No olviden seguirme y dejar su me gusta.